En redes sociales denunciaron que Claudia Shema aún se plagió completamente del expot de la expresidenta de derecha de Bolivia. Había que poner la casa en orden, y mientras otros voltearon la mirada, nosotros enfrentamos el reto, juntos. Levantamos y acomodamos el desorden, enderezamos los cuadros y recogimos cientos de vidrios rotos. Hoy Bolivia está en orden y en paz. No fue sencillo, era una tarea dura, y al asumirla entendimos su verdadera dimensión. Nuestra casa necesita mucho más de eso, mucho más de lo que pensábamos. Es una nueva construcción, una nueva manera de relacionarnos. Olvidemos el uno contra otros, y trabajemos unos con otros. Mi compromiso es con Bolivia y con los bolivianos. No tengo más compromisos que ese, poner mi alma y mi corazón como lo han hecho ustedes, con valentía y fortaleza. Es una nueva Bolivia, es tu casa, la casa de todos, y yo estoy dispuesta a hacerlo, si lo hacemos juntos. Claudia Sheinbaum entregó contratos por 8.3 millones de pesos a moneros porristas de la cuarta T. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México entregó en menos de tres meses contratos por 8.3 millones de pesos a la empresa de José García Hernández, alias Monero Hernández, Rafael Barajas, el Fisgón y Rafael Pineda Peña, alias Monero Rape. De acuerdo al periodista Jorge García Orozco de la revista Etcétera, el primer contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa Caricaturas Internet, Animaciones y Revistas, fue el 29 de septiembre de 2022. Se trata de un contrato otorgado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un total de 3.800.000 pesos. Y un segundo contrato entregado el 28 de diciembre de 2022, también por adjudicación directa, por un monto de 4.500.000 pesos. Cabe señalar que los moneros además cobran por publicidad oficial en la jornada y cobran también del erario público por la emisión de su programa El Chamuco y los Hijos del Laberno, que se transmite por Canal 22. Gobierno de Claudia Sheinbaum compró fentanilo a empresa ligada a Carlos Lomeli. Así lo reveló Latinus. El fentanilo ha matado a 100.000 personas en el mundo. El tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos se ha convertido en el tema de conflicto más explosivo en la relación entre los dos países. En México la Cofepris ha sacado del mercado varios medicamentos que contienen fentanilo. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México decidió comprar fentanilo y comprárselo a dos funcionarios de Morena. Claro, cuando le preguntemos mañana a Claudia Sheinbaum sobre este escándalo, va a decir, yo ya no soy jefe de gobierno, pregúntele a alguien más. Este es un reportaje de Mario Gutiérrez Vega. El gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México le compró material de curación y medicamentos, entre ellos fentanilo, a una empresa vinculada a dos políticos de Morena que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Se llama Abastecedora de Insumos para la Salud, ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomeli, presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco y actual regidora en Guadalajara, que busca de nuevo ser candidato de ese partido a la gubernatura. La empresa es administrada por Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, que en el pasado fue representante legal de cuatro compañías propiedad de Lomeli, y es esposo de Érica Pérez García, secretaria de las Mujeres en el comité estatal que encabeza Lomeli y aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Tlaquepaque. El 27 de julio de 2020, Abastecedora de Insumos para la Salud, también conocida como Abisalud, fue suspendida por un plazo de dos años y medio por mentir y presentar documentos falsos en una licitación. Abisalud burló el fallo de la Secretaría de la Función Pública, con amparos que los funcionarios de la Ciudad de México aceptaron, olvidando por completo que la empresa había sido castigada por faltas graves. Incluso, en los contratos firmados con la Secretaría de Salud, los apoderados legales de Abisalud mintieron de forma sistemática, al asegurar que la empresa no tenía sanciones ni impedimentos administrativos para venderle al gobierno capitalino. Con esta inhabilitación, ningún gobierno debió comprarle medicinas y productos hasta 2023, pero entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con Abisalud, 12 de ellos adjudicados directamente, sin concurso ni licitación. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, esto representó para Abisalud ingresos hasta por 165 millones de pesos en este periodo. La Secretaría de Salud le compró material de curación, miles de tubos hospitalarios, cánulas, bisturí, antisépticos y cientos de miles de dosis de medicamentos. En dos contratos, Abisalud vendió 60 mil ampolletas de fentanilo inyectable por más de un millón 200 mil pesos. La Secretaría de Salud también le compró más de 13 mil envases de ivermectina, un medicamento que el gobierno de la Ciudad de México repartió de forma masiva para tratar los síntomas del COVID-19 sin tener pruebas de que es útil para esa enfermedad. La administración de Claudia Sheinbaum entregó recursos públicos a un emporio farmacéutico que ha estado bajo la vigilancia de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 2010, Lomeli negoció con autoridades de ese país para que él y su empresa Lomedic fueran borradas de una lista de personas y empresas relacionadas con el tráfico de drogas. Documentos oficiales revelan que para desaparecer de la lista, Lomeli admitió que vendió precursores químicos al cártel de Sinaloa y entregó 2.7 millones de dólares en bienes y activos al gobierno de Estados Unidos.